No hay evidencia contundente para proceder de inmediato contra Dirección de Transporte y Vialidad, dice Contralor Municipal. Esto por los señalamientos de estar cobrando por cierre de calles en esta dependencia, por lo cual Gamaliel Arana Chan aclaró que todo cobro en el Ayuntamiento por cualquier tema debe ser ante la Tesorería o si se dan los casos con algunos recibos valorados, pero nunca de manera directa en la dependencia, como es el caso donde se ha señalado la Dirección de Transporte Público y Vialidad. Definitivamente cuando se hace algún cobro, como lo mencioné anteriormente, tiene que ser a través del pago a través de la Tesorería, todos los que son los derechos que cobra el Ayuntamiento como basura, certificación de medidas y colindancias, como impuestos, como es el predial, el traslado de dominio, tienen que ser a través de un recibo oficial que expide la Tesorería y si no, si en determinado caso hay algún cobro que se haga, por ejemplo, de los jueces cívicos que cuando un ciudadano comete una falta administrativa, este gobierno pública, no puede pagar una multa administrativa porque son las 12 de la noche, los jueces cívicos tienen unas formas valoradas, las cuales le hacen el cobro al ciudadano, le entregan la forma valorada y los jueces cívicos tienen la responsabilidad o quien tenga la forma valorada, puede ser los del rastro, jueces cívicos, de medida al día siguiente, de pagar con la forma valorada lo que el ciudadano ha pagado y en ese sentido rescatar el original y entregarse a la ciudadano. Entonces, lo que significa que si se está haciendo un cobro, tiene que ser a través de Tesorería. Agregó que también recibió documentación donde se manifiesta que se han dado cobros de cierres de calles en esta dirección, sin embargo, dijo que uno de estos no está muy legibles, señalando que sería necesario que la persona afectada o aquellos a quienes se les ha cobrado acudan a esta oficina para denunciarlo y proceder de manera concreta. Tenemos unos documentos en los cuales aparece algo allí, pero no es muy clara la información. Ya le pedimos el parte al director, yo tengo el oficio del director en el cual me dice que no cobran nada, tengo el oficio, tengo esto, pero sí pedirle a la gente de que si pagan algún derecho, tiene que ser a través de una forma de Tesorería. La única dirección facultada para hacer un cobro es la dirección de ingresos a través de las cajas con boletas foliadas y con todo lo que marca los requisitos de la ley. Nosotros, al día de hoy, lo que tenemos es que no tenemos el número de persona. Para que esto surta un efecto, necesitamos que la gente denuncie. Denuncie en el sentido de que si la gente se siente agraviada en sus derechos, que sientan que es un cobro indebido, que se acerquen a la Contraloría, estamos en la mejor forma de coadyuvar y que los ciudadanos sientan la garantía de que se van a hacer las cosas. Si no es acá, es a través de asuntos internos, pero nosotros estamos a la mejor disposición. A pesar de esto, dijo que en la Contraloría siguen su procedimiento usual investigando para deslindar responsabilidades. No estamos, seguimos en el procedimiento nosotros de recopilar la información, pero si acá alguna persona le cobraron el derecho de calle o directamente, yo le invito a que se acerque con nosotros para darle el cauce legal a esto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.